Si te sientes muy feliz, aplaude así. Si te sientes sorprendido, pega un salto. Si te sientes sorprendido, pega un salto. Si te sientes sorprendido y lo quieres compartir. Si te sientes sorprendido, pega un salto. Si te sientes muy triste, lloro así. Si te sientes muy triste, lloro así. Si te sientes muy triste, si lo quieres compartir. Si te sientes muy triste, lloro así. Si te sientes glamuroso, ponte esto. Si te sientes glamuroso, ponte esto. Si te sientes glamuroso, si lo quieres compartir. Si te sientes glamuroso, ponte esto. Si te sientes muy feliz, aplaude así. Si te sientes muy feliz, aplaude así. Si te sientes muy feliz, si lo quieres compartir. Si te sientes muy feliz, aplaude así. Si te ha gustado esta canción, no olvides darle a like y suscribirte a nuestro canal. Así podrás cantar y bailar con todas las canciones de Peque Música.